La jefa de inspectores nos dijo que si teníamos permiso y le dije que si venían del municipio o del gobierno estatal, ellos nos dijeron que sí, que venía un representante, no nos quiso decir muy bien su nombre como que se escondió y dijo que sí venía un representante del señor Jesús Romero.